Yo nunca vi un arquero brasileño bueno, nunca, nunca. Hay una generación ahora, Alisson y todo esto, que son buenos. No tampoco tan buenos. Julio César. Alisson lleva un año. Le jugaban sin arquero brasileño, eran tan grandes, estaban porteros. Julio César, delincuado. Mariel era horrendo. ¿El mejor país de porteros? Argentina, sin lugar a dudas. Amadeo. Amadeo, que en paz descanse. Pero yo le enseñé a él al viejo. ¿Pero qué dices? ¿Qué sabes tú? También quiero saber de arquero, yo, yo. No hay 20 años mayor que tú. Y Amadeo, que fue en River con él. Yo pasé los 18 años en River y él tenía ya 40. Sí, Amadeo fue un fenómeno. Estuvo adelantado el tiempo. Amadeo no fue el mejor, yo fui el mejor. Pero la historia del fútbol argentino, el que va a quedar como el mejor fue, es y será Amadeo Carrizo. ¿Y te duele? Porque se nace. ¿Te duele? No porque fue un fenómeno, sí, me duele porque yo sé que fui mejor. Pero hay cosas que... ¿En Argentina no quedas como el mejor portero de la historia, tú? No, no quedo, no. Porque no es que un mundial. ¿En qué ranking estarás tú, de portavoz? Número uno, seguro. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 76 de nuestras chifladas pechadas legendarias. En el día de la fecha, sorprendentemente seguimos hablando de fútbol sin hacer periodismo de periodista para descubrir un video fuertemente demandado. Los papelones de Javier García en su primera etapa en su primera etapa en boca, nos adentraremos ya en otro compacto para alquilar balcones. Señoras y señores, como siempre, el informe. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan tanto en Instagram como en Twitter para disfrutar de nuestros videos, memes y posteos diarios. Puesto número 5. Final de la Copa Libertadores 79. Gatti se morfa un gol de tiro libre versus Olimpia de Paraguay. Un año después de que Boca haya obtenido su segunda Copa Libertadores frente al Deportivo Cali, el Ceneise de la mano del Toto Lorenzo llegaba a otra final de América, donde debía enfrentar al siempre áspero Olimpia de Paraguay. Gatti, que había alcanzado la gloria eterna en la definición por penales versus Cruzeiro en el 77 contra el decano paraguayo, terminaría mandándose uno de los errores más duros de toda su carrera. Era difícil, claro. Es muy difícil. ¿En qué campo era esto? En el campo de Olimpia de Asunción, de Paraguay. 2-0 ganó Olimpia. Y le revancha 0-0 en la boca. Loco, mira a mi cuñado lo que te ha hecho. Mira, mira. ¿Qué? ¿Me lo comí? Claro, personal, claro, es verdad. Pa' adentro se llama. Díselo como se llama. Me comito la vida. Pa' adentro. Hueve 26 años el fútbol, mi vida. Con patatas de los incates. Pa' adentro. Pa' adentro. No, no, con naranja, con naranja. Con naranja, exactamente. No, pero ahí no tiene nada que hacer. ¿Cómo que no tiene nada que hacer? Está lleno de cosas. Habría que jugar de nuevo ese partido, que suspender. Ah, sí, claro. ¿Tiene culpa, loco? ¿A qué no? Que va, que va. Para nada. ¿Qué loco en la portería ha sido un genio? Ese gol ahora no sería legal, ¿no? Sería ilegal el gol. No, yo creo que no. No es legal ahora. Hombre, si llega al Madrid, hasta que lo anulan, seguro. A ver, Pablo, ahí va. Puesto número 4. Temporada 87-88. Gatti recibe tres goles contra Newells y pide ser sustituido en el entretiempo. El torneo 87-88, que finalmente quedó en manos de la lepra rosarina, será recordado por los fundamentalistas de las estadísticas, como el certamen donde el Ceneice se comió varias goleadas históricas. Una de las derrotas más importantes de Boca en aquel torneo, sin duda, fue la recibida en la bombonera versus Newells, la tarde en que Gatti pidió ser reemplazado. Respecto a esta performance para el olvido, Hugo Orlando no se esconde y da su versión de los hechos. Carlos, que nos decían que no diga nada Hugo de Casillas porque, bueno, estas imágenes hablan por sí solas. ¡Gatti! Y le voy a decir, ahí fui el primer tiempo y no entré a jugar por ese gol. Porque no era yo, pero aparte había arena. ¿No ves que se frena la bola? Y no querías pasarse por arriba de la cabeza y me ganó. Pero terminó el primer tiempo, lo fui y me fui. ¿Cómo, cómo, cómo? Fui y le dije al técnico, que era el loco Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo, que fue técnico de Atlético de Madrid, y le dije, no estoy para jugar. Hoy estoy hecho un pelotudo y no puedo jugar. Eso te voy a decir yo. O sea, tú reconociste el error y dijiste, no estoy para jugar. Es más, sí. Pero había arena y la pelota se frenó. Yo realmente espero que llegue y le se la paso por arriba de la cabeza. Este es el reflejo, que le fallan. Este es el tercero, hemos visto el segundo. Hugo, yo te iba a preguntar eso, porque el de los cinco goles que os meten, tres son a ti en la primera parte y luego ya te cambian. O te cambian tú. No, me voy yo de la cancha, entro chiquito y perdimos cinco a uno ese partido con Nunes. Se te ve cansado hoy, ¿eh? Se me ve cansado, estaba fenomenal, pero estaba, no estaba yo. Te digo, tampoco te acompañaba la defensa, ¿eh? Hay 87. Puesto número 3, temporada 88-89. Gatti pone punto final a su carrera con un error garrafal versus Deportivo Armenio. El 11 de septiembre de 1988, boca abajo, la dirección técnica de José Omar Pastoriza recibió al recién ascendido Deportivo Armenio por la primera fecha del torneo argentino. Aquel encuentro que finalmente quedó en manos del conjunto de Ingeniero Maschwitz marcó el fin de la carrera profesional del loco que en aquel match se mandó una tremenda cagada en el gol de la visita. Tras caer del local versus Armenio por 1 a 0, Pastoriza borró al loco del plantel para darle el buzo de arquero a un tal Carlos Fernando Navarro Montoya. A los 44 años de edad, Hugo Orlando Gatti era retirado del fútbol por el Pato Pastoriza. Evidentemente no está todo el mundo de acuerdo, y gran parte de la comisión directiva, de que yo haya tomado una decisión de que Hugo no participe más con el plantel profesional, que no se llama el jugador profesional del club. Nunca me lo imaginé, porque aparte no me lo merecía, y si me lo merecía había otra forma de manejarse, ¿no? Y los argumentos que expone el señor Pastoriza no son válidos, no tienen ninguna razón, por eso mismo él no dio la cara y no supo explicarme eso. Entiendo de que los argumentos que son los reales, el tiempo será testigo y van a saltar a la luz. Lo mío es irreversible, si realmente la comisión directiva considera que esto no es así, bueno, con mucho gusto yo me retiro del club. Esta determinación la tomé porque me pareció adecuada, me pareció el momento oportuno, tenemos que inscribir tres jugadores para la Copa Libertadores, creo que no tiene las condiciones ya, Hugo, como para ser arquero de Boca, esa es la razón. Si Boca no me quiere y si sigue Pastoriza, uno de los dos se tiene que ir. Desgraciadamente, como están las cosas, me voy a tener que ir yo. Y lo que quiero es tratar de quedar libre para demostrarle al señor Pastoriza de que las culpas que él echa hacia mí son mentiras y la mejor forma de demostrarlo es jugando y en mi país. Nosotros veníamos analizándolo, yo venía así, analizándolo y viendo de que últimamente no estaba de la mejor forma. No llegabas a pelotas que uno considera que tiene que llegar cualquier arquero. Puesto número 2. Copa Joan Gamper 1984. Boca pierde 9 a 1 contra el Barcelona y Gatti se autocalifica como el mejor del Ceneice en el partido. A pesar del Metropolitano del 81 y la Supercopa del 89, la década de los 80 para el conjunto Ceneice es considerada por los especialistas como la peor de toda su historia. Los problemas económicos y financieros eran tan fuertes en el club de la Rivera que el 8 de julio de 1984 disputó un encuentro versus Atlanta con jugadores de la cuarta y la quinta división por una huelga del plantel de primera. Aquel encuentro versus el Bohemio que también es recordado por haberse presentado en cancha una indumentaria con los dorsales escritos a Fibrón fue tan solo uno de los tantos momentos adversos de 1984 que tuvo como su punto de mayor decadencia la derrota versus el Barcelona en la Copa Joan Gamper. Si més no, decidit. Tot i això, el Barcelona continuava apretant. El minut 55 arribava al 4-0, obra de Calderé, potser en fora de joc. El minut 60, el cinquè gol, aconseguit per Alessanco, el segon del seu compte particular, des d'un fort tret des de més de 35 metres. I continuava el festival perquè Bernd Schuster, arrodonint la seva gran actuació i al camp nou, aconseguia el 6-0. La pilota arriba a Calderé, centre superant Gatti i Schuster tot sol marca de cap. El minut 68, jugada de Rojo per la dreta de l'atac blaugrana, s'entrarà i Carrasco marcarà el 7-0. En primera instància, l'arbitre del partit, el senyor Marín López, volia anular aquest gol, però després es va a donar compte del seu error i el va a donar... Puesto número 1. Torneo nacional 1980. Gatti subestima Maradona i el Diego hace de las suyas. Nos adentramos en un puesto número 1 más que obvio para cualquier conocedor de un poco de historia del fútbol argentino. La boconeada de Gatti vs. Maradona en la antesala de un Argentinos vs. Boca. Si bien es cierto que Gatti nunca llamó explícitamente gordito a Maradona, las verdaderas declaraciones de Hugo fueron las siguientes. Es muy buen jugador, el mejor de momento, a quien se está inflando de manera increíble. Me preocupa su físico. Tengo la sensación de que en pocos años más no va a lograr contener su tendencia a ser un gordito. Yo jugaba para Argentinos juniors en cancha de Vélez. Dijo que yo estaba excedido de peso. Pero no, en ese momento no estaba gordito. Así que fíjate lo que le dice al loco Gatti en cancha de Vélez. Yo jugando para Argentinos vs. Boca. Yo estaba concentrado con Argentinos juniors en el Hotel Torres. Y en la cena, el sábado a la noche, vino Miguel Ángel López, un gran técnico y un gran motivador. Me mostró el diario y me dijo, mire lo que dijo Gatti de usted. Así que mañana demuéstrele que usted no es tan gordito y hágale algún gol. ¿Quién era el portero? ¿Quién era el portero? Dos cosas. Primero, los únicos goles que pasan en el mundo... Diego le hizo goles a todos los porteros del mundo. Los únicos que pasan es lo que me hizo a mí. Eso quiere decir que fui, soy y ser el mejor. Segundo, yo fui inanticipado. Yo lo que declaré fue, si Diego Maradona no se cuida, va a ser un gordito. ¿Fue un gordito o no? Sí, sí. Un gordito. Esas fueron mis declaraciones. A él le vendieron otra cosa. ¿Sabe por qué no saqué era un gordito? Porque ella tenía un culito de gordito. ¿Cómo le llaman cola? ¿Cómo le llaman? Sí, culo, culo. Tracer o culo. Sí, hiperlordosis. Y de acá era flaco, era así. Y me cuentan lo que la gente le hizo cuatro goles a ti. No, lo que tendrían que decir es que yo me anticipé y dije, pues es un gordito y fue un gordito. Ahora es flaquito. Ese fue mi mensaje. Que siempre leen mal mi mensaje. Bueno, flaquito. Leyenda para unos, invento para otros. El loco Gatti es de esos futbolistas que a lo largo de generar sensaciones, o lo amás o lo odias, sin margen para los grises. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras y señores, esto fue otra edición de Pechada Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chao.